El hija es la de Yuli. Están derrumbados. Hombre, hermanito, diga a mí, Ceci, eso es lo que quiero con ese seguro que me mandé. Manito, pero es que ni siquiera tú tienes esperanza que la peladita está firme contigo. Hasta quiere sellar tu amor. Bueno, pues, tienes razón. Así. ¿Cuánto les apuesto a que estos muchachos andan en las mismas que Calea? Seguro andan teniendo relaciones por ahí sin cuidarse. No, ¿tú crees eso, mire? Te lo digo yo, que tengo ojo clínico para esa vaina. ¿Y rabo de paja también? Caramba, bechi. Entonces. Manito, mira que teníamos que hablar de un negocio. ¿Qué pasó, mano? Imagínate, es que ahora sí, Urbano está recolectando las canciones ya mismo. Ven, manito, pero es que para darle canciones a Urbano hay que hacer una vaina bien hecha y no tenemos ni maquete. ¿Y dónde están las canciones? No tenemos nada. Ey, quieto, mi pollo. Eso no importa, lo importante es grabarlas, ¿no? ¿Pero cuándo, manito? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya mismo, manito. Porque es que la de verdad al mal las está necesitando. Ey, ya. Manito, esa vaina hacía la carrera. Eso no queda nada bien hecho, manito. A mí no me gusta trabajar así. Ey, quieto, mi gallo. Mira, el que no empolle un huevo no saca un pato. Mira, tú sabes que a mí no me gusta faltar clases. Yo sigo hasta el mejor del salón. Pero es que este es nuestro sueño, Cali. Imagínate, una canción de nosotros cantada por Urbano Rendón. Oh, manito, eso tiene que ir. Manito, ¿y dónde lo vamos a hacer? Hijo, hombre. Cuando tú estás cantando y yo tengo la melodía hecha, no te preocupes. Tú solamente sígame los pasos. Dale, va para esa manita. Va para esa. Mi vida. ¿Sabes qué estabas pensando? Que yo debería llevarme a los pelados para un lugar de esos donde se consiguen muchachas. Vamos a ver si los entrenan. Oh, Miguel, ¿tú qué estás diciendo? Los pelados no están para eso. Ellos son unos muchachos de bien. ¿A ti cómo se te ocurre repensar semejante pentejada? Si es lo que necesitan ahora, es saber cómo se trata una mujer, cómo se tiene una relación, pero no es idea brillante la tuya. Sí, Neville tiene toda la razón. Además, pues bueno, ya a los pelados nunca se les enseñó cómo había que cuidarse. ¿Ah? Mira, ya, ya Cali nos mete un col. ¿Ya qué quiere? Que vengan los otros dos también a hacer fachoría. Yo la mamá decía, pero que ustedes van ladrando enseguida. ¡Ajo, tacho! Me parece. ¡Ve, qué fue! ¿Qué pasó, mani? Hombre, cálmate, cálmate, manito, que te traigo buenas noticias. Mira, a ver. ¿Sabes? Papi, ya tengo todo organizado. ¿Cómo la ves? Bueno, parábola que te voy a explicar cómo es la vaina. Lo primero que hace es llamar a un taxi. Le dice que te lleve a esa dirección o le muestra la tarjeta, así. Te vas así con una pinta bien pupera, bien bacana. Te echas perfumito, no vas a llegar allá, sediondo a mico, porque pierdes junto con la pelada, ¿me entiendes? Te echas tu perfumito, te pones unas gafas oscuras, así, bien bacanas. Y cuando estés allá, le dices al man. Ey, dame ahí una suite. Así, con voz de hombre. No vas a poner tu voz de bebé ardilla porque la barra y no te dejan entrar. Y ya, y cuando estés adentro, coges tu pelada. A ver, hace lo tuyo, papi, ya, eso es facilito. Eso es como estar en la casa, pero por un ratico. Joder, me salió hasta el verso, madre. Va, socia, ¿no? Va, eso va. Gracias, manito, ¿viste? ¿Ya viste el tema de hoy? No sé, no tengo ni idea de qué será. Mira. Ve, manito, ¿qué haces aquí? Yo te hacía en tu casa, como estás en ese estado. Sí, yo pensé que te tenías que quedar guardando reposo. Pues no, yo, no sé, en la medida que yo pueda venir a estudiar, lo voy a hacer. Me quiero graduar. Y ya Soraita sabe, ya le contaste que... ¿Qué? ¿Estoy embarazada? Sí. Mi mamá vino y le contó todo. Bueno, igual se tenía que dar cuenta en algún momento. Sí, yo sé. Buenos días, niñas. Buenos días. Pueden saltarse. Gracias. Mapis, ¿tú tienes algo que aportarnos al tema de hoy? Pasa al tablero, por favor. Voy a hablarles de mi experiencia. Hombre, Leo, manito, esta vaina sí quedó fuepu. Espera, mira. Esa vaina bonita. Yo te lo dije. Es que el hombre se conoce por su palabra y yo a usted le dije que esto iba a quedar... No profesional, pero sí muapa que Rendón la escucha. Ven acá, modúlame. Manito, claro que sí. Un, dos, tres, sonido probando. ¡El leísmo! Oye, manito, pero esta vaina hay que estrenarla de una vez, ¿sí o qué? Vamos a la grabar de una vez, me imagino. Dale, dale, cierra ahí. Oye, yo estaba pensando una vaina. Podemos arrancar, es con la que le cantaste ayer a la cachaquita. Eso tiene un yo no sé qué, que suena sabroso, oíste. Tú dices, manito, pero... Pero ven acá, Leo. ¿Tú crees que a esa vaina sí le va a gustar este maño? Ve, cuando yo le diga huevo es porque tengo la taja, le quitas el pauso, oíste. Va. Cuando yo te diga. Canción titulada, todo de cabeza, de la autoría de Calé Morales, con mucho cariño para Urbano Rendón. Y dice... Un momento de placer y de curiosidad nos puede traer consecuencias para toda la vida. Piensenlo muy bien, piensen sí. Si ese es el hombre con el que ustedes quieren estar. Si es el momento en el que quieren estar con esa persona. Pero lo más importante es que se cuiden. Tienen que cuidarse porque hoy en día hay muchos métodos de protección. Y yo, por no usarlos y por no pensarlo bien... Ahora estoy esperando un bebé. Niñas, por favor. Yo me quedo todo para enamorarte. Y porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta. Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas. Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo. Para nadie es un secreto. Que tan solo te aseguro que será mi amor eterno. Quien controla mi futuro y te saque de este infierno. Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Y que me estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta. Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas. Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo. Para nadie es un secreto. Que tan solo te aseguro que será mi amor eterno. Quien controla mi futuro y te saque de este infierno. Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Bueno entonces Rendón, dino. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Está regular? ¿Cómo la ves? ¿La vas a grabar? Exactamente hermanito. Dinos algo. ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Es un paro? ¿No lo es? Dinos hermanito. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, yo para el lanzamiento de la campaña quiero algo grande. Hombre, ¿y cómo no? Pero bueno, ¿en qué has pensado? ¿Cómo así? Yo si yo te pago es a ti para que piense. ¿Qué voy a pensar yo? Bueno, podemos hacer un concierto bien grande. Un conciertazo. Que la gente no tenga excusa para quedarse en su casa ese día. Ah, le damos chivo y van ahí para asegurar el voto. ¿En quién has pensado para que cante allá? Pues el artista que está pegado y el que tenemos a la mano es Urbano Rendón. Sí, sí. Urbano es bueno, pero lo que pasa es que ese es más para la gente joven. ¿Sabes a quién quiero? Quiero que me consigas a Miguel Morales y a Pimiento. Que eso sí le llegan a todo el mundo. Fue una tremenda nómina. Para que la gente sepa quién es el del billete aquí. Que vamos a seguir amarrados con la plata. A quién se le canta y a quién se le dan las gracias. Vamos a ganar con una votación contundente. Sí. Manito, pero entonces dinos algo. Yo sé que la carne y la ayuca están buenas, pero dinos si la canción es un palo. Si no, dinos algo más agravable o algo. Está buena. Ay, ¿qué oíste, Manito? De verdad, Manito, ¿te gustó? Está buenísima la... Ay, es que yo te dije que esto iba a ser un full. Ey, ey, muchachos, la canción me gusta full, pero yo no puedo grabarla. No, hombre, Rendón, pero cómo no vas a decir eso sí. Tú mismo dijiste que la canción estaba sabrosa, o sea que estaba buenísima, oye. Sí, la canción está bacana, muchachos, pero yo necesito grabar canciones de autores reconocidos. Mira, no es una vaina mía, tú sabes que es así. Son vainas de la disquera y esa vaina es jodida. Ey, pero no se vayan a chantar, no se vayan a echar para atrás con las cuestiones de las composiciones. Ustedes son unos pelados, ni siquiera han salido del colegio. No se vayan a tirar la toalla ahora. De pronto yo no les grabe esta canción, pero vendrá otro que le compre y le grabe. Mucha suerte, pelado. Mi amor, regálame más gachosita. Todo va, Manny. Bien, Manny. Gracias, Rendón, ahí te. Leo. Hola. Hola. ¿Estás bien? Bueno, estaba como toda achantada. Sí, normal. ¿Estás bien? ¿Segura? Bueno, no, no, la verdad no sé, estoy como pensativa. Descuéntame. Yo puedo hacer tal vez algo para ayudarte. Yo puedo hacer tal vez algo para municipio. Descuéntame. Gracias.